Vamos a comenzar la segunda intervención con María Agúndez. No vamos a presentar, digamos, bueno, nada, unas pinceladas simplemente porque, precisamente, para no alargarnos, os dais cuenta que hemos hecho un cuadernillo, lo ha hecho el área de formación, por eso pedimos a los profesores que hicierais un abstracto, un resumen de vuestra intervención y también el currículo muy resumido de cada uno de ellos, y aquí tenéis la oportunidad de ver a lo que se dedica, de dónde vienen, etcétera. Pero comentar únicamente que María Agúndez es una compañera nuestra desde el Ministerio de Cultura. Desde el 2012 es la encargada de todas las convenciones, tanto la del patrimonio mundial como la de subacuático y, por supuesto, la del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, es decir, que es una persona que estamos en continuo contacto con ella desde el Instituto. Casi en todas las conferencias que damos aquí ella habla, porque es la que más sabe del proceso de cada una de estas declaraciones, cuando os comentaba esta mañana el de la piedra seca, pues ella ha sido la seguidora constante de ello. Y nos va a hablar hoy, bueno, aquí lo veis en el programa, que es la siguiente intervención a la mía, nos va a hablar sobre los procesos de inclusión del patrimonio cultural inmaterial en el sistema de listas de UNESCO. Estado de la cuestión en el caso de España. Ya veréis lo curioso que es España comparado con otros países en todos los sentidos, yo creo que sobre todo en los sentidos positivos, ¿no? Pero bueno, ella nos va a hablar de toda esta problemática, ahí tenéis todo, porque es una persona que ha trabajado muy intensamente en la corta vida, porque es una mujer muy joven, o sea que va a tener una trayectoria increíble. Y muchísimas gracias María por estar siempre de verdad tan encantada en venir, en colaborar con nosotros y bueno, eso es lo que yo creo que debemos hacer siempre, ¿no? Colaborar departamentos que somos tan complementarios en definitiva. Muchas gracias María y te damos la palabra. Yo he traído un reloj un poco antiguo, como veis, pero creo que, porque quiero que la puntualidad sea, es fundamental, porque si no es una manera... Así que María, aquí tienes tú, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, muchos buenos días a todos vosotros. Antes de empezar a hablar, quería dar las gracias al Instituto Patrimonio Cultural de España y especialmente a María Pía por seguir organizando jornadas relacionadas con el patrimonio cultural y material y porque, bueno, como ya he dicho, somos dos departamentos distintos, pero trabajamos codo con codo, porque, bueno, yo he de decir que no soy antropóloga y, bueno, hablar de patrimonio y material, lo que es la gestión, la sé, pero, bueno, yo sin, o mi departamento, mejor dicho, sin María Pía no podríamos trabajar. María Pía es nuestra antropóloga de referencia, entonces todo, o sea, la gestión sí que es nuestra, pero lo que es el contenido técnico evidentemente es ella. Y, bueno, y la verdad que, por otro lado, hablar después de María Pía pues siempre me impone un poco porque tiene un nivel bastante más alto que el mío, pero, bueno, el tema de listas es UNESCO, más o menos, yo creo que después de bastantes años trabajando en este campo, pues, bueno, creo que os puedo dar una visión general de cómo está la situación en esta convención y un poco la complejidad de la misma. Yo, antes de empezar, como no sé muy bien cuál es vuestro nivel, voy a preguntar cuántos elementos tiene España declarados o incluidos, aquí nos hablamos de declaraciones en la Convención de Patrimonio y Material, o algunos ejemplos, venga, seguro que algunos lo sabéis, bueno, aquí hay un sector que se lo sabe muy bien que les conozco ya desde hace tiempo, pero, venga. O la última, las dos últimas que han sido incluidas en la lista. ¿Cuáles son? Ay, esto, muy bien, el toque de campana. Vamos a ir ahora a ella. El toque de campana no está incluido en la lista de la UNESCO y es un problema que tenemos de comunicación desde el Ministerio de Cultura. Ahora os explico cuál es la diferencia. Venga, otro. Venga, chicos. La construcción de Piedra Anseco y otro también, esa fue una candidatura internacional y llevábamos una nacional. Las favoradas, rituales de toque de tambor. Fenomenal, bueno, más o menos veo que algo seguís el tema de la convención. Lo que has comentado, ¿quién ha sido quien ha comentado el toque de campana? Bueno, luego os lo explicaré la diferencia entre lo que es la declaración de manifestación representativa de patrimonio cultural y material y estar incluida en la lista UNESCO. Son dos conceptos distintos, ¿vale? Y que, yo creo que aquí sí que ha sido un cierto error por parte del Ministerio de Cultura de difusión y de difusión de los conceptos, la gente los mezcla, ¿vale? Y son categorías distintas. Una es nacional y otra es internacional. Y una tiene protección de carácter jurídico y la otra no tiene ninguna protección de carácter jurídico, ¿vale? Entonces, bueno, luego cuando vayamos al tema de España, pues sí que lo trataré un poco más. Mi idea es hablaros primero de la convención para que tengáis una idea general de cómo es este sistema de listas y qué supone este sistema de listas, qué tipo de listas hay y luego ya centrarnos en el caso de España. Yo hablo muy rápido. Entonces, si queréis hacerme cualquier pregunta, levantáis la mano y ya está. Si veis que me he embalado, también me lo podéis decir. Pero yo me gustaría que fuese algo un poquito más dinámico que un speech, además de gestión, que es un poquito más aburrido que conceptual de antropología. Bueno, la convención, como muchos de vosotros sabréis, es una convención que está dentro del seno de la UNESCO. Surge un poquito más tarde que la Convención de Patrimonio, un poquito no, bastante más tarde que la Convención de Patrimonio Mundial y es más amplia, más diversa, más global. Y bueno, surge de una manera un poco especial, con una cierta rapidez. De hecho, es en la reunión, en la 31, estos números a mí a veces me bailan, cuando se decide crear un instrumento jurídico de protección. Bueno, no protección, se habla de salvaguarda, que es distinto. Aquí sí que los antropólogos, además, hilan muy fino con estos dos conceptos y el de salvaguarda, además, va más allá. No es una mera protección como si fuese un monumento o un museo. Deciden que es importante este patrimonio inmaterial salvaguardarlo, darlo a conocer, difundirlo. Bueno, entonces, las primeras reuniones empiezan en el 2002 y en el 2003 ya estaba hecha la Convención. Fue rapidísima, muy, muy rápida. Quizás excesivamente rápida, pero bueno, toma un modelo muy similar al de la Convención de Patrimonio Mundial. El texto jurídico que veréis ahora es bastante sencillo. Y, además, aquí había un precedente que eran las obras maestras y había un sistema de lista de obra maestra. Y, además, aquí había un gran interés por parte del que era en aquel momento el director general de la UNESCO, que fue el que la impulsó, un japonés que no me acuerdo ahora mismo el nombre. Y luego había muchos países. Estos países eran sobre todo África, que quería una convención para África, y América Latina quería una convención para ellos. ¿Por qué? Porque los expedientes de Patrimonio Mundial son muy difíciles de hacer. Son cajas, volúmenes, documentos. Es realmente complicado para cualquier país de África el poder llevar a cabo este expediente. Y ellos querían una convención que fuese la suya. Entonces, fue bastante rápida. Y luego se hicieron las directrices operativas, que son como el reglamento de desarrollo de una ley. La convención no es una ley y las directrices operativas serían como el reglamento de desarrollo. Con varias reuniones también se hizo de manera fácil, sencilla y rápida. Las directrices operativas poco a poco han ido cambiando, han ido evolucionando, de tal manera que la convención es un documento vivo. Además, al ser una convención muy joven, que parte de la Convención de Patrimonio Mundial, que tiene bastantes años de experiencia, se ha ido modificando muchas veces a la parte de la Convención de Patrimonio Mundial. España, desde el primer momento, estuvo muy presente en esta convención, tanto en las reuniones para la elaboración del texto y en las reuniones para la elaboración de las directrices operativas. Una de ellas incluso fue en España, en Barcelona. ¿Cuáles son los aspectos generales de esta convención? Que seguro que muchos de vosotros os la sabéis. Una idea de la protección del patrimonio cultural y material, con unos criterios muy concretos, pero al mismo tiempo de manera flexible. Una lista representativa que necesita un enfoque global, unas prácticas de salvaguarda, y establecer los criterios y mecanismos de selección para incluirse en esta lista. Y lo que aquí sí que es muy importante son las ONGs. Aquí las ONGs jugaron un papel siempre relevante. De hecho, cuando son las reuniones del comité de la convención, el día de antes hay una reunión de las ONGs. Las ONGs están en el órgano de evaluación de las listas. Y, bueno, son quizás una de las fuentes principales o de las organizaciones que más participan en la convención, con sus más y sus menos, como todo. Y, además, tienen bastante peso. Es una convención, como os he dicho, un texto jurídico muy sencillo, con un preámbulo y luego un articulado en el que define el patrimonio cultural y material, establece las medidas de salvaguarda. Y luego lo que sí que son dos temas muy importantes es el tema de cooperación y el sistema de listas. Quizás son las dos bases de todas las convenciones de la UNESCO, bueno, de las dos grandes, la de patrimonio mundial y la de patrimonio inmaterial, porque es subacuático lo de las listas. Está empezando ahora, pero va por detrás. ¿Por qué la cooperación? La cooperación surge en el seno propio también de la UNESCO. Como finalidad, pues la salvaguarda, el respeto y sensibilización. Esto es lo más importante. Solamente podemos proteger y salvaguardar aquello que realmente creemos y aquello que sabemos lo que es. Y, en el caso del patrimonio inmaterial, aquello que es identitario y que forma parte de nuestro ser. Si forma parte de nuestro ser, lo protegemos, lo damos a conocer y, además, queremos que los demás también participen de él. Entonces, esto es un círculo vicioso, no me lo he inventado yo, se lo ha inventado una chica que se llama Olaya Fontal, que habla de educación patrimonial, pero es obvio, ¿no? Luego, el artículo 2 hace las definiciones. El artículo 4, 5 y 10 habla un poco de cómo funciona esta convención. Tiene una Asamblea General de Estados Parte, que se reúnen dos veces al año, y luego tiene un comité. El comité se reúne una vez al año, está formado por X países, con un equilibrio de representación geográfica. Esto lo exige la UNESCO en todas sus convenciones. Tiene sentido, porque no piensa igual un europeo que un africano, no piensa igual una persona de Centroamérica, de los países del Golfo, del Magreb, y no piensa igual Asia que España. O sea, esto es obvio. Entonces, es necesario que haya un equilibrio geográfico en este comité. El equilibrio geográfico no solamente se hace a partir de las zonas en las que está dividida la UNESCO, que no corresponden exactamente a los continentes que nos hemos estudiado todos en el colegio, sino que tenemos más grupos, y se hace con un equilibrio con respecto a los países que han ratificado. Ahora veréis que hay países importantes, grandes, que no han ratificado esta convención. Bueno, perdón, el comité se reúne una vez al año, se reúne a finales de noviembre, principios de diciembre, y en el comité es donde se produce este sistema de declaración que a todo el mundo le encanta, la importancia de estar en esta lista. ¿Y qué supone estar en esta lista? Sus cosas buenas y sus cosas malas. Y como yo creo que no lo hemos llegado a entender, pero bueno, esto es algo que tenemos que seguir trabajando desde el Ministerio, la idea de la difusión y la sensibilización de este patrimonio, porque es importante estar en la lista, pero ¿qué supone estar en la lista? Y bueno, este comité cada cuatro años, cada dos años cambia unos miembros del comité, si eres miembro del comité, como máximo puedes estar cuatro años. España ya ha sido miembro del comité, salió en el 2013 y hay que dejarlo un espacio de tiempo, unos cuatro o ocho años para volverte a presentar para ser miembros del comité. Los miembros del comité tienen voz y voto, ¿vale? Entonces, cuando hay que realizar modificaciones de las directrices operativas, tomar decisiones respecto al desarrollo y al futuro de la convención, es el propio comité y tienen voz y voto los del comité. Los demás estados parte, no tienen voz y voto. En la reunión de la asamblea, sí, pero durante el comité, no. Bueno, lo lógico porque es una convención que ya ha ratificado muchos países y la gestión, si no, sería imposible. Y luego tiene una secretaría dentro de la propia UNESCO, que es la que hace toda la labor de tramitación de expedientes, gestión, recibir a todos los estados parte, hablar con cada una de las ONGs, comunidades portadoras, países, bueno, ver cuando mandas los expedientes, ver que toda la documentación es correcta, que es presentado todo en función de cómo lo solicita la UNESCO. Bueno, tiene la verdad una ingente cantidad de trabajo. Y luego tiene un articulado en el que prevalecen varios temas. Uno de ellos son los dichosos inventarios, la importancia del inventario, la importancia de saber lo que tenemos. Y la UNESCO aquí, soy un poco pesada, pero la UNESCO en el concepto de inventario no dice que tenga que tener una protección jurídica, habla solamente de inventario. Y los que sois antropólogos, además, sabéis perfectamente la diferencia entre un atlas, un censo, un inventario de patrimonio inmaterial y luego aquellas manifestaciones o elementos que sí que tienen protección jurídica. Pero es muy importante, cuando elaboramos el expediente para presentarnos a la lista, o al registro de buenas prácticas, o la lista de salvaguarda urgente, no se nos pide que esté protegido jurídicamente, se nos pide que esté en un inventario, y además es un inventario de carácter inmaterial. Y un inventario que además se actualice cada X tiempo y que se haya realizado la ficha de inventario con la comunidad portadora. Pero no exige que tenga una protección jurídica. Insisto mucho porque la Convención de Patrimonio Mundial sí te exige que el bien que vayas a presentar a la lista de patrimonio mundial tenga una protección jurídica, pero aquí no. Entonces, un bien que esté en el Atlas de Andalucía y que a lo mejor no tenga protección jurídica, sí puede presentarse a la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. ¿Qué pasa en España? Algunas comunidades autónomas sí hacen Atlas y hacen censos, otras comunidades autónomas no lo hacen y hacen decretos de protección. De hecho, el Estado como tal, Administración Central, estamos trabajando en el concepto de manifestación representativa de patrimonio cultural inmaterial, que es lo que nos regula nuestra ley 10 barra 2015 y en este caso sí tiene protección jurídica las manifestaciones. Y como no obtenemos a las inventarios o censos, pues vamos protegiendo conforme a la ley nuestra, que además, como sabéis todos, lleva muy poquitos años. Pero lo dejo muy claro, insisto, es que esto nos lleva en el departamento bastantes confusiones de trabajo. No es necesario que esté jurídicamente protegido, es necesario que esté en un inventario y además la UNESCO pide que los países que han ratificado la convención hagan inventarios. ¿Qué pasa en España? Con este sistema de distribución competencial que tenemos, pues al final, hasta la fecha, hasta el 2015, quien ha llevado a cabo todos los inventarios, sal, las censos y las protecciones jurídicas o no jurídicas de patrimonio inmaterial son las comunidades autónomas. La Administración Central ha ido un poco más tarde y lo que hemos hecho además es hacer este sistema de protección jurídica. En ningún caso por ahora hemos hecho un atlas a un inventario. Entendemos además que la Administración Central no podría hacer un atlas de todo el patrimonio inmaterial que existe en el territorio nacional, porque sería una labor, no sé de cuántos años y para cuántas personas. Nosotros sí que realizamos esta idea de protección jurídica y además, como probablemente ya solo ha explicado María, os explicará después, es más de carácter global y conceptual. Luego cada comunidad autónoma, cada ayuntamiento, cada localidad hará su propio inventario. Nosotros hacemos algo global. El articulado habla también de educación y sensibilización y la importancia de la participación de las comunidades. En esta convención el peso de la comunidad es grandísimo. Y luego llegamos ya al plan internacional y a este sistema de listas que la verdad que ha dado muy buen resultado. Hay que decir que este sistema de listas ha tenido cosas muy positivas, muy muy positivas y por ello ahora mismo estamos en un momento un poco de atasco. La UNESCO regula tres sistemas de listas. Por un lado habla de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, lista representativa. Y habla de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Luego habla de la lista del patrimonio cultural inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguarda. Y luego habla del concepto de programas, proyectos y actividades de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Son tres conceptos distintos. Y luego habla de asistencia internacional. Evidentemente España la asistencia internacional ni se presenta. La asistencia internacional es un sistema en el que está enfocado la cooperación internacional. Y sobre todo son estados parte con menos recursos económicos y recursos formativos de educación que suelen pedir ayuda en muchísimos casos para poder hacer un inventario, para poder hacer un expediente, para incluirlo en alguna de estas listas. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres listas? Bueno, yo creo que las dos primeras simplemente el nombre ya lo dice. Uno se lo aborda urgente y otro es representativa. En el primer grupo de representativa la idea es que cada estado parte, cada país presente aquello que sea más característico de su propio país. En España con este sistema competencial de autonomías se responde a la gestión de manera distinta. O sea, no llega la administración central y dice bueno, yo creo que lo más representativo de mi país es esto. No, aquí como todos sabéis hay coordinación, hay consenso entre administración central y comunidades autónomas y entre todos se decide que se presenta. En ningún caso hay uno que decide con respecto a los demás. Respecto a las medidas urgentes de salvaguardia, España no ha presentado ninguna. Por ahora no hemos presentado ninguna, nos hemos centrado más en las otras dos categorías que en esta. No significa que no haya manifestaciones o elementos que requieran hoy por hoy en España medidas de salvaguardia urgente. Pero es verdad que nos hemos centrado más en las otras dos. Desde el IPC y a través del Plan Nacional sí que se está trabajando mucho en aquellos elementos y manifestaciones que sí que necesitan medidas de salvaguardia urgente para poder mantenerse. Tenemos el caso del Esparto, que se hizo, se ha hecho un plan especial de salvaguardia, se hace un estudio y poco a poco se está viendo que está dando sus frutos. Cada vez hay más gente que trabaja ahora el Esparto. Y luego los programas, proyectos y actividades de salvaguardia. Es lo que llamamos el registro de buenas prácticas. España aquí también ha sido un país muy fuerte, concretamente tenemos tres, somos el país con más registros de buenas prácticas y creemos muchísimo en esta categoría. Esto significa que tú presentas aquellos proyectos que están ayudando a la valorización, a la sensibilización y a la difusión de este patrimonio cultural inmaterial. No es tan conocido como la lista representativa, pero desde la Administración central y desde las comunidades autónomas sí que se cree que es uno de los caminos para poder dar a conocer este patrimonio y para poder dar una mayor difusión y conseguir una mayor sensibilización. Luego está el sistema de cooperación y asistencia internacional, que os he comentado, que es la idea de ayudar a otros estados para confeccionar inventarios o para poder hacer el propio texto. ¿Por qué el propio texto? Para poder presentar candidaturas. ¿Por qué os digo lo de presentar candidaturas? No sé si alguno ha echado un vistazo a cómo es el formulario de una candidatura inmaterial. Bueno, los que lo habéis echado. ¿Qué decís de ese maravilloso formulario? ¿Cómo es el formulario? Es cartesiano, europeísta. O sea, cómo vas a encajar una manifestación como las tamboradas en define el elemento en 250 palabras. Y luego, claro, no es lo mismo que sea tu lengua materna que que sea otra lengua materna. Entonces, es un formulario realmente complicado. Parece muy sencillo porque si lo comparas con los expedientes de Patrimonio Mundial, que ya os digo que son cajas, que tienes que presentar un montón de documentación, aquí no, aquí tienes que hacer el formulario, presentar X fotografías, un vídeo, las cartas de consentimiento, es decir, que la comunidad portadora diga que realmente está de acuerdo con esto, el inventario y ya está. Ah, bibliografía. Pero si uno intenta hacer bien un expediente, hay que llegar a tal matiz con las palabras para no alargarte, no repetir, y que además intentar con una frase expresar lo que realmente es esa manifestación y que no sea igual que la de la manifestación de al lado, porque al final puedes hacer un corta y pega con otras manifestaciones, porque ¿cómo contribuye tu manifestación en el patrimonio cultural y material de la humanidad? Pues es que a lo mejor la mía y la de la fiesta de China, pues que contribuye igual y puede hacer un corta y pega de otro expediente, ¿no? Que conste que esto lo miran, ¿eh? Que si haces un corta y pega te pillan seguro, porque ellos tienen todos los expedientes. Pero es verdad que es muy complicado, muy, muy complicado para los Estados europeos, siendo un formulario europeísta y cartesiano, pues imaginaros para Uganda o para Namibia, ¿no? Es todavía más complicado, ¿no? Y, bueno, ya antes de centrarnos en España, sí que os quería poner un poco la convención en cifras para que veáis lo que ha sido esta convención, ¿no? Se aprueba en el 2003, pero entra en vigor en el 2006 cuando ya 30 Estados han ratificado la convención, ¿no? Desde 2006 hasta la fecha, no han pasado tantos años, han ratificado 178 Estados parte. Esto es, vamos, inaudito en la UNESCO. O sea, el buque insignia de la UNESCO es Patrimonio Mundial. La Convención de Patrimonio Subacuático acabamos de conseguir la ratificación número 61, y aquí estamos hablando de 178 Estados parte, es decir, casi todos los países ya. Pero si miráis el mapa, alucinaréis con los países que han ratificado y los países que no. Podéis ver que, bueno, Irlanda acaba de ratificar, ya lleva dos años en la convención, pero podéis ver cómo hay ciertos países importantes y fuertes que no han ratificado, ¿no? Australia, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido no han ratificado. Podéis entender por qué no han ratificado, ¿no? O sea, no creo que... O sea, tienen un problema con sus comunidades indígenas y un problema con su concepción del patrimonio cultural inmaterial que hace que políticamente todavía tengan un problema para poder ratificar esta convención. Yo creo que en un tiempo breve no se les espera. Aunque sabemos que trabajan en temas de patrimonio inmaterial, pero, bueno, pues al final las convenciones y la UNESCO no dejan de ser política internacional. Y, bueno, pues esto conlleva estos problemas, ¿no? Bueno, pues un poco esto y ahora, bueno, estos son los cuatro. Os voy a dar las cifras de las listas, que esto es lo que más. Entonces, tenemos hasta la fecha 508 elementos correspondientes a 122 países y ya podéis ver cuál es la lista que gana por goleada. La lista representativa. 427, 60 de Salud Agro Urgente y Registro Buenas Prácticas. 20. Asistencia Internacional, no os he puesto el número porque una vez que termina el proyecto, pues ya no se cuenta. Entonces, bueno, no os he puesto el número. Y podéis ver que en el 2008 fueron 90 y luego ha ido reduciéndose el número de inscripciones. Ahora os voy a explicar por qué. ¿Vale? Y esta reducción, como veis, de 90 a 39 se debe al éxito que tuvo la convención. Y es que en un momento dado se pensó que, vamos, que no se llegaba. O sea, hubo tanto éxito que no había capacidad humana dentro de la Secretaría de la Convención de poder gestionar ese número de ingestos de expedientes. Entonces, se establecieron una serie de normas para poder reducir el número de expedientes y poder trabajar bien. La primera fue en el Comité de Kenia. Entonces, hasta el Comité de Kenia, que fue en el año 2011, cada estado de parte podía presentar aquellas que quisiesen. ¿Qué pasó? Que llegó China con 35 expedientes en un año. Claro, China, entre lo grande que es, la cantidad de manifestaciones que tiene y la cantidad de personas que tiene trabajando en estos temas, pues claro, pues colapsó. China, Japón y Corea son los países que van por delante de España en el número de representaciones, de elementos inscritos a la vista representativa. España actualmente es el cuarto. Mucho tiempo hemos sido el cuarto empatados con Croacia. Ahora somos los cuartos, nos pisa los talones Francia. Yo creo que Croacia también. Y en breve nos alcanzarán por el sistema que vais a ver que sea al que hemos llegado. Entonces, en Kenia se decide que como máximo un expediente por estado parte porque la secretaría no podía trabajar más. Luego se da prioridad a los expedientes de carácter multinacional y a los expedientes que vienen de estados parte que no tengan ningún elemento todavía inscrito o que tengan menos. Y este es el sistema que se establece en Kenia, en el Comité de Kenia. ¿Qué pasa? Sobre todo con España, que cuando se establece esta norma, España ya había mandado a la Secretaría de la Convención un montón de expedientes. Entonces, claro, esto llega, se impone y nosotros nos quedamos un poquito colapsados también a nivel nacional porque, claro, ya teníamos cuatro presentadas. Entonces, ¿qué pasa con esas cuatro? Bueno, pues qué tienen que esperar. Entonces, en un momento dado se dice, bueno, pues es que ya no podemos ir aprobando más para poder presentar más a nivel interno nuestro nacional porque es que la UNESCO no nos deja avanzar. Esto fue en Kenia. Pero luego llegó Bakú en el 2013 y ya Bakú remató. Bakú decidió que seguía siendo muchísimo número de expedientes a tramitar, que no se podía. Entonces, se decidió que como máximo 50 expedientes al año era lo que se iba a tratar. 50 además que incluyese las cuatro categorías. Lista representativa, lista salvaguarda urgente, registro de buenas prácticas y asistencia internacional que no se iba a ver más. Entonces, claro, 50 expedientes son poquísimos. Si vemos, 178 estados parte. O sea, que yo ya a España pues nos dejó, bueno, pues es que ya no vamos a avanzar. 2013. Desde el 2011 al 2013 habíamos conseguido incluir los patios de Córdoba y en el 2013 se presentó un registro de buenas prácticas de Cataluña, Monsen. Entonces, y además establece los criterios de prioridad que vuelven a ser los mismos. Aquellos estados parte que no tengan o que tengan menos y las candidaturas de carácter internacional. Claro, España en aquel momento ya tenía un montón. Era de los 10 estados con más elementos inscritos en la lista. Entonces, vimos claramente que en esas mismas normas se decide que como mínimo si tú presentas una candidatura se te verá una por ciclo. Los ciclos de la UNESCO se manejan en dos años. ¿Vale? Bueno, pues España a nivel nacional va a poder presentar una cada dos años y en el 2013 teníamos en la Secretaría de la UNESCO las tamboradas, las fallas, la fiesta de los caballos del vino y los bordados de Lorca. 4, 4 por 2, 8. Pero es que si se te queda, si no apruebas a la primera, o sea, si no consigues ser incluida en la primera vez que te presentas vuelves a tener otros dos años más de retraso, 10. Entonces, bueno, aquello, bueno, eran las normas, hay que acatarlas y es lo que hay. Pero claro, ante esta situación estamos ahora mismo en España en un momento un poquito complicado. Eso sí, las internacionales no tienen problemas si las coordina otro país. Bueno, pues, ¿qué hemos hecho? Tirarnos a las internacionales, claro, no nos cuenta cupo, coordina otro país y podemos seguir escribiendo. Y además respondemos a la filosofía de la UNESCO porque yo no soy antropoblada como ya os he dicho, pero lo que sí que me he dado cuenta desde que trabajo en esta convención es que las manifestaciones de carácter inmaterial están muy compartidas por muchos países, no entienden de fronteras y menos de fronteras hechas en el siglo XX porque no sabéis las discusiones entre cientos de países como Armenia y Azerbaiyán en todos los comités y el patrimonio inmaterial muchas veces responde a la capacidad de adaptarse del ser humano en un entorno y en un medio. Por ejemplo, el silbogomero que está en la lista representativa nuestra el año pasado, Turquía incluyó en la lista representativa de salvaguarda urgente un lenguaje silbado que se hace en la capa 12 que es primo hermano del silbogomero ¿por qué? Porque es también la manera que tenían en ese entorno de poderse comunicar. Entonces, bueno, pues hemos respondido a hacer candidaturas internacionales y además aprendemos muchísimo yo creo que los técnicos también aprenden bastante ven más allá de su entorno de hecho hubo una candidatura internacional que trabajamos y que salió a la primera que es las fiestas del fuego del sosticio de verano que se trabajó en el Pirineo que se trabajó entre Francia Andorra y España y dentro de España fueron una serie de localidades de Aragón y Cataluña y alguna vez cuando iba a las reuniones me decían los de las localidades de Aragón es que yo no sabía que el pueblo del otro lado de Cataluña también las hacían estas fiestas entonces bueno pues te das cuenta como también ayuda a abrir la mente a la propia comunidad portadora y a relacionarse y luego además la comunidad portadora se siente que está en el mapa esto estar incluido en la lista representativa muchas veces a la comunidad portadora le da la sensación de estar en un mapa internacional ¿vale? bueno pues con este panorama es con el que jugamos ¿vale? desde el 2013 ¿no? aquí de manera un poco general os he querido explicar un poco los aspectos positivos y alguno negativo que tiene el estar en la lista ¿no? bueno la lista representativa ha dado una gran notoriedad ha hecho que sea más famosa esta convención la ha equiparado a la convención de patrimonio mundial y se ha convertido una plataforma de difusión de carácter internacional a estas manifestaciones recuerdo una vez bueno María Pía también ha ido no sé si alguno conocéis la festa de la madre de Algemesí Algemesí es un pueblo muy pequeñito que tiene una fiesta impresionante y el que lleva el que lleva al museo de la festa decía que para él era un orgullo estar en esta lista porque es que le había puesto en el mapa internacional o sea la gente en otros países sabía donde estaba Algemesí y bueno pues esto es verdad que pasa ¿no? ¿qué pasa con esta lista cuando es la lista representativa? pues que la gente piensa que las manifestaciones que están en esta lista son únicas que son excepcionales que son las que tienen mayor valor son términos que los expedientes cuando se realiza para la lista representativa la UNESCO no quiere intentan usar y además si los usas te ponen una referencia te recuerdo que no puedes decir que eres el único país que es el origen de no lo importante aquí no es como la convención de patrimonio mundial demostrar que tienes un valor universal excepcional y que por eso estás en la lista no la lista es inclusiva en ningún caso es exclusiva es inclusiva cuantos más bien esté la lista mejor porque damos una idea de la gran diversidad que tiene el patrimonio cultural y material a nivel internacional se han puesto las restricciones por un mero hecho de gestión o sea iban a morir de éxito fue una convención también acogida por todos los estados parte que se presentaron demasiados expedientes en muy pocos años entonces había que controlarlo ¿no? pero en ningún caso es exclusivo es siempre inclusivo ¿vale? y esto también soy un poquito pesada con varios términos y esto es uno de ellos ¿no? la importancia de esa amplitud de saber que el patrimonio cultural y material que yo bueno que España ha presentado no es exclusivo ¿vale? no presento las fallas porque sean las mejores fiestas relacionadas con el fuego o con la fiesta de San José no, no presento las fallas porque entre todas las comunidades y la administración central hemos decidido presentar esta pero no es porque sea mejor que otra ¿vale? es una fiesta más ¿vale? entonces bueno este punto es lo que quizás todavía queda un poquito por seguir trabajando tanto a nivel nacional como internacional ¿no? y luego lo que hay que seguir fomentando son las candidaturas internacionales esto quizás es lo más es lo más importante aquí os pongo una fiesta que se declaró en el en el 2016 que bueno como veis son un montón de países todos los astanes que la verdad que tienen claro son países muy nuevos entonces tienen muchísimas manifestaciones comunes o sea claro ellos esto sí que no entienden de fronteras y luego pues eso aspectos positivos pues la comunidad portadora se siente orgullosa y bueno yo creo que sí que sí que es una convención y esta lista ha ayudado mucho a la difusión del patrimonio inmaterial y un poco lo que os he dicho la idea del valor excepcional ¿no? la lista de salvaguardos urgentes quizás la que habría que intentar darle un mayor impulso hoy en día ¿no? ¿por qué? porque sí que hay que conseguir no tener vergüenza entre comillas o no pensar que si incluyes algo en la lista de salvaguardos urgentes es porque tú no estás trabajando bien en tu país no yo incluyo algo en la lista de salvaguardos urgentes porque sé que tengo este elemento esta manifestación que está a punto de desaparecer y quiero hacer algo por protegerlo entonces bueno este punto quizás es como habéis visto por el número de manifestaciones en una lista u otra es la que cuesta cuesta un poco más ¿no? algunos países si lo han entendido mejor por ejemplo Portugal ¿no? que presentó en el 2015 la fabricación tradicional de cencerros que le quedaba una o dos personas que hacían cencerros yo en España no sé cuántos deben de quedar uno o dos también pero bueno a ver si podemos seguir avanzando en este campo y luego incluso en algunos casos hemos conseguido pasar esto ha sido un debate en la convención muy grande de una manifestación que estaba la lista de medidas de salvaguardos urgentes a la lista representativa porque se establecieron todas las medidas y ahora ya no está en peligro de desaparecer ¿no? y hay que mejorar la reputación de esta lista ¿no? y luego el registro de mejores prácticas como os he comentado que bueno este sí que tiene más tirón en algunos países sobre todo en Europa Europa sí que apuesta bastante por estos centros ¿no? para conseguir un mayor unos medios de estudiar investigar y difundir el patrimonio cultural y material ¿no? y luego ya la asistencia internacional que es que bueno es quizás lo más interesante pero al mismo tiempo es lo más complicado y de hecho se aprueban muy pocos proyectos aunque se presentan un montón porque al final es una especie de contrato entre la UNESCO y el país y bueno tiene que los requisitos son tan estrictos que los países que lo solicitan en muchos casos lo solicitan mal y de hecho ahora se ha establecido que hay una persona exclusivamente dentro de la Secretaría de la UNESCO que ayude a hacer estos expedientes porque la verdad es que se aproban poquísimos ¿no? y las conclusiones de este sistema de lista antes de entrar en España bueno pues que sí que sirve sí que da notoriedad sí que funciona para lo que es la difusión y la salvaguarda de este patrimonio pero hay que llegar a un equilibrio ¿no? hay que encontrar ese equilibrio entre las dos listas y hay que encontrar un equilibrio geográfico no se ha puesto un mapa pero sigue bueno en este caso prima Asia Japón y China tienen muchísimos elementos en la lista después iría Europa y África que era la que quería esta convención que fue la que impulsó el sistema de listas pues tiene muchos menos o sea si hiciésemos un mapa nos encontraríamos con una distribución geográfica muy similar a la de la convención de patrimonio mundial no tanto ¿vale? no una diferencia tan grande porque aquí Asia tiene muchos pero es verdad que África tiene menos por lo que os he dicho de los expedientes porque es muy complicado porque no tienen muchos desinventarios y están trabajando primero en la realización de los inventarios ¿no? y bueno un poco las conclusiones ahora entramos en España ¿no? me quedan 10 minutos todavía si queréis preguntarme algo antes de entrar en España es vuestro momento España antes de entrar en la lista ya tenía o sea en la convención y en este sistema de listas ya tenía algunas manifestaciones en este sistema de obras maestras una de ellas era la Patún de Berga y otra de ellas era el Misteri de Elche bueno yo supongo que algunos de vosotros sabréis además que el Misteri de Elche fue protegido como monumento histórico-artístico en la República o sea imaginaos la importancia de esta manifestación inmateriana o sea protegido como monumento histórico-artístico en la época de la República encima era este carácter religioso son manifestaciones que por su propio peso son patrimonio inmaterial estas cuando entra en vigor la convención de patrimonio inmaterial pasan directamente a formar parte de la lista representativa ni siquiera hubo que presentar el expediente y luego ya España empieza a trabajar trabaja de manera tranquila cautelosa presentando uno por año menos algún año que presentamos bastantes pero nunca más de cuatro o cinco fuimos bastante más tranquilos que China y Japón y Corea presentamos primero el tribunal de regentes y luego las que os voy a enseñar cómo presenta España ¿vale? cómo es el mecanismo cómo llegamos a seleccionar cuál presenta España bueno aquí algunos de los que estáis os lo conocéis porque venís a los consejos de patrimonio como os he dicho ya varias veces nuestro sistema competencial hace que tengamos un órgano de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas para temas transversales de patrimonio histórico-artístico de patrimonio cultural este órgano es el Consejo de Patrimonio Histórico en el que está representado el Estado la Administración Central y las comunidades autónomas los directores generales de las comunidades autónomas y el director general del Ministerio de Cultura se reúne dos veces al año a veces tres y en estas reuniones es en las que se decide en consenso con todos cuál es la candidatura que España va a presentar tanto a patrimonio mundial como a patrimonio inmaterial es verdad que cuando no había límite pues era bastante fácil ahora que hay límite es más complicado pero como se impuso la norma en el 2013 y ya teníamos un montón presentadas pues se decidió en el Consejo de Patrimonio de Lorca que ya no se presentaba ninguna más porque claro no tiene sentido todavía no hemos conseguido desatascar el tapón que teníamos hemos aprobado ya las fallas hemos aprobado ya las tamboradas pero nos sigue quedando los caballos del vino que acabamos de presentar ahora que se verán el año que viene en el comité del año que viene y nos quedan todavía los bordados de Lorca los bordados de Lorca están en una situación un poco distinta pero bueno todavía y como presentamos cada dos años entramos en el comité del 2020 así que no volveremos a tener una candidatura nacional hasta el comité del 2022 las candidaturas se presentan el 31 de marzo del año antes del comité nosotros hemos presentado ahora los caballos del vino el 31 de marzo y se verán en el comité del 2020 tienes un año y medio ¿cómo se tramitan? tú presentas ante la UNESCO de marzo a junio te dicen si entras en el cupo de esas 50 o no en junio te mandan una cartita te dicen lo sentimos mucho no has entrado pero no te preocupes que como no has entrado tienes prioridad para el año que viene en el caso de los caballos del vino lo presentamos el 31 de marzo del 2018 nos mandaron esa cartita que no habíamos entrado en el cupo ya lo sabíamos pero tenemos que presentarla para poder tener preferencia para el año que viene si no presentas no tienes preferencia pero no te preocupes que tienes preferencia para el año que viene hemos vuelto a presentar ahora el 31 de marzo nos llegará la carta ahora diciendo que sí que entramos en el cupo luego en septiembre de junio a septiembre la secretaría revisa tu expediente para por si desde un punto de vista formal hay alguna cosa que no está bien cumplimentada ya sea que te falta la traducción de una carta de consentimiento ya sea que el link alimentario está mal y no se puede acceder ya sea que te falta una foto ya sea que te faltan los derechos de autor del expediente propiamente dicho de lo que son esos cuadritos con los 250 palabras o las 500 eso no lo tocan tocan todo lo demás o sea la parte sería como cuando haces un expediente administrativo el periodo para subsanar los errores procedimentales exclusivamente eso una vez que lo subsanas que tienes hasta septiembre finales de septiembre entra en el periodo de evaluación el periodo de evaluación es un órgano de evaluación antes era un órgano subsidiario formado por técnicos de los estados parte en el 2013 esto cambió España formó parte de este órgano subsidiario durante dos años para 2012 y 2013 y ahora es un órgano de evaluación formado por seis representantes de ONGs con distribución geográfica y otros seis técnicos de países que no formen parte del comité también con distribución geográfica todos estos miembros de este órgano de evaluación son elegidos durante el comité importante distribución geográfica y no formar parte del comité seis de ONGs y seis de estados parte este fue el equilibrio al que se llegó este órgano de evaluación se reúne dos veces al año ¿vale? entonces en la primera se les da un poco una clase sobre cómo son los expedientes y cómo hay que evaluarlos y luego otras dos reuniones para evaluar los propios expedientes y hace una recomendación esta recomendación de inscripción no inscripción o la opción de refer es decir está bien pero tienes que modificar una serie de cosas del expediente más bien de carácter pues técnico no técnico más bien de pues es que el inventario creo que no es correcto del todo o se informa o se da a conocer entre seis y ocho semanas antes del comité luego ya en el comité pues las que a lo mejor van a un refer consiguen levantar a una inscripción o no eso bueno pues depende un poco de los criterios por los que se te ha dicho que no vas a una inscripción ¿vale? luego ya entra pues son comités son países pues política internacional en algunos casos en esta convención hay poca política internacional ¿eh? o sea no es algo no hay grandes modificaciones de lo que dice el órgano de evaluación a lo que va al resultado final ¿vale? en otras sí en algunos casos sí que en el comité de etiopía el órgano de evaluación paradójicamente de las 50 candidaturas que vieron consideró para inscripción solamente 15 o sí 15 entonces las demás tenían algún error hombre esto es como cuando un profesor de matemáticas suspende a 25 de 30 a lo mejor el problema es del profesor pues aquí quizás o sea si ves que todas están tan mal es porque o tú no lo has entendido bien o hay un error de difusión del formato cuando nunca había pasado a gastantes en este comité de etiopía sí se levantaron muchas ¿eh? se modificó mucho el resultado o el informe del órgano de evaluación pero en general se suele aceptar o realmente a veces dan incluso dos opciones ¿no? refer si no me presenta la documentación complementaria sobre el inventario entonces se le da durante el comité la voz al estado parte para que a lo mejor pueda explicar aquello que no ha quedado claro y bueno en algunos casos pues se puede modificar ¿no? este sería un poco el sistema ¿no? entonces en España son las comunidades autónomas entre todas se decide es verdad que la comunidad autónoma que quiere presentar algo tiene que presentar el expediente hecho antes de llegar al consejo de patrimonio hay un grupo de trabajo de especialistas de técnicos que lo evalúan y valoran y deciden si sí o si no o aspectos a mejorar y luego ya esa decisión de este grupo técnico se le va al consejo y el consejo decide el consejo soberano y puede decidir lo que considere oportuno ¿qué pasa? que como entró en vigor la norma del 2013 hoy por hoy pues no ha sido necesario presentar nuevas candidaturas porque tenemos que desbloquear las que teníamos ¿no? con las internacionales esas sí pasan todas ¿no? esas sí las tiene que ver el grupo de trabajo y luego el consejo de patrimonio ahora ¿qué pasa con las internacionales? que son recibidas maravillosamente bien porque no nos cuentan cupo seguimos presentando seguimos trabajando en patrimonio cultural y material los técnicos que además trabajan en estas candidaturas les sirve para investigar más sobre su propia manifestación entonces bueno en este caso yo creo que es una salida en la que todos estamos muy contentos y a nosotros como administración central nos sirve para poder trabajar con otros países y aprender de ellos ¿no? ¿qué tenemos nosotros inscritos? en 2009 el tribunal de regentes que sepáis que hace dos años se inscribió algo muy similar en Perú un sistema de gestión de las aguas casi igual con un tribunal casi igual en Perú luego el silbo gomero que ya os he dicho en la escuela o museo Pusol como registro de buenas prácticas que os invito a verlo porque es es maravilloso es digno de conocer la cetrería un patrimonio humano vivo es la manifestación que está en la lista de patrimonio cultural y material que más países forman parte de ella es la gran manifestación aquí hay teorías para todos los gustos respecto a si bueno si es caza no es caza o no es la dieta mediterránea esta la llevamos en España como una gran bandera son países distintos la forman Marruecos Italia Croacia Chipre Portugal y Grecia y nosotros y bueno esta costó mucho incluirla no entendían el concepto de dieta mediterránea y a partir de la inclusión de la dieta han ido entrando distintos distintas manifestaciones y materiales relacionadas con el mundo no culinario sino con con todo lo que es el proceso de elaboración de algunos productos lo que implica en Japón hay un hay un un tipo de comida que se hace en año nuevo muy especial que además se trabaja entre las madres y las niñas en la preparación que supone una manera de sentarse a la mesa o sea no es el gazpacho porque es el gazpacho no es todo lo que conlleva el trabajo del producto alimentario desde el campo podríamos decir hasta la mesa y lo que implica como cohesión y relación es el realizar esa comida el flamenco el canto de la sigla de Mallorca bueno el 2010 como veis arrasamos en el 2010 se escuchó español por todos lados los castells luego ya en 2011 la fiesta de la madre deuda de la salud la cal de morón que es un registro de buenas prácticas que ha servido muchísimo incluso les han llamado para para otros países en África para que les enseñen a usar la cal desde un punto de vista tradicional para poder hacer una reutilización de este de este saber tradicional la fiesta de los patios de Córdoba la metodología de los inventarios y luego en el 2015 las fiestas del fuego que ya os he comentado en el 2016 las fallas de Valencia en el 2017 no presentamos nada y este último año también se oyó bastante español con las tamoradas rituales y toques de tambor que esta es una de estas candidaturas que recibió un refer no levantamos el refer recibió un refer porque no fue entendida ¿vale? no estaba muy bien hecha pero bueno aquí tuvimos nuestros más y nuestros menos con un país miembro del comité que no la entendía no la entendía que no lo veía que no sabía si era una fiesta independiente o estaba dentro de la semana santa y bueno la verdad que esto fue un fue además podéis está grabado de la sesión porque todas las sesiones del comité se graban y además se pueden ver en directo y bueno yo creo que Lázaro tú la debiste de ver o no fue un fue una pena porque no lo entendieron hubo un error además en el procedimiento de voto bueno fue fue doloroso yo diría que doloroso salimos de ahí con pena porque no se lo merecía pero fue un refer y al ser un refer y tener el colapso que teníamos pues tardó tardó más y bueno ya en el 2018 y en el 2018 presentamos con todos estos países que veis ahí la piedra en seco esta fue una candidatura en la que lideraba Chipre y Grecia y bueno fue muy gratificante ver como en una gran diversidad de países se usa la metodología del trabajo de la piedra en seco para finalidades muy distintas como por ejemplo en Suiza para las avalanchas de nieve o sea quien diría que Suiza o sea uno piensa en la piedra en seco y piensa en el Mediterráneo no piensa en Suiza pues Suiza la usa para poder controlar las avalanchas y bueno fue un trabajo muy enriquecedor todas las comunidades autónomas trabajaron de manera extenuada para conseguir llegar a tiempo porque fue una candidatura que se hizo en un tiempo récord dos años y medio y luego hubo muy buen ambiente de trabajo muy buena coordinación tanto a nivel nacional como luego a nivel internacional y bueno deciros que a nivel internacional la coordinadora de Grecia decía es que la candidatura o sea el país España es como una candidatura internacional en sí misma porque presentamos los inventarios de todas estas comunidades autónomas cartas de consentimiento de todas estas comunidades autónomas que son un montón y bueno fue muy aplaudida en el comité de este año en el 2018 claro un montón de banderas y bueno la gente es que además esta manifestación la siente como muy suya muy propia este año llevamos al comité del 2019 una candidatura internacional entre España y México sobre las talaveras de pueblo y cerámica de talavera de la reina y de puente del arzobispo este año el comité es en Colombia esperamos que también se oiga español y bueno en esta candidatura además en este caso es la comunidad portadora quien viene al ministerio y nos dice que quiere trabajar en esto es una asociación de talavera y que ¿qué puede hacer? bueno claro les contamos primero el sistema entonces a nivel nacional era imposible luego además que el Estado como tal no puede decidir que tenían que ir a través de las comunidades autónomas y luego que aún eso que lo mejor era buscar un compañero internacional y que mejor compañero internacional que México nosotros tenemos muy buena relación con México unimos a las comunidades portadoras las comunidades autónomas también trabajaron y bueno ya hemos conseguido que vaya hemos presentado este año en marzo de 2019 para el comité del 2020 la fiesta de los caballos del vino de Caravaca de la Cruz en Murcia y estamos trabajando en distintas candidaturas internacionales que es a lo que nos dedicamos una de ellas la transhumacia nos está dando mucho trabajo porque ya hay algunos países que la han presentado estamos viendo a ver si nos podemos unir a ellos y bueno está siendo un poco más peleón a esta pero yo creo que si no es ahora dentro de dos años lo conseguiremos luego otra candidatura internacional que queremos trabajar es el Esparto con Marrocos, Argelia y España España ha hecho muchísimo trabajo ya tenemos aquí a Pascal que es el que ha hecho todo el trabajo y bueno si Dios quiere esto nos va a costar un poquito más pero yo creo que en un par de años pues ambas ya la hemos declarado manifestación representativa a nivel nacional la técnica del vidrio soplado aquí también ha sido Alemania y Finlandia que nos que se pusieron en contacto con la real fábrica de vidrio de la granja en este caso además tampoco estaba en ningún inventario la técnica del vidrio soplado la hemos estamos trabajando para incluirla en nuestra en nuestra categoría jurídica de protección y al mismo tiempo estamos trabajando con nuestros países para poder hacer una candidatura internacional que a España no le cuente claro y luego bueno nos han llegado varias asociaciones del velenismo que quieren que también a ver si podemos hacer hacer algo y bueno ahí estamos que sepáis que recibimos continuamente a gente deseando participar en esta lista o sea estas que os he puesto son las que podríamos decir que tienen posibilidad pero bueno yo cada tres meses recibo a unos que quieren incluir la relación médico-paciente yo les digo y la palabra cultura chicos donde está o sea recibimos de todo la gente es una convención y un sistema de listas que ha tenido tan ha sido tan bien acogida por la comunidad por la comunidad o sea no sé si es la idea de este patrimonio distinto innovador la idea de un patrimonio vivo colectivo en el que tú puedes participar que no es como el Prado si el Prado es precioso pero yo la ciudadanía no siente el Prado como algo suyo no siente como algo que va visita paga por entrar en cambio las manifestaciones inmateriales no sé la gente las siente como suyas bueno yo creo que todos los que somos de Madrid nos gusta tener un pueblo de referencia nos encanta ir a las pistas del pueblo simplemente porque piensas que tú formas parte de ellas entonces esta idea yo creo que es lo que ha hecho que este patrimonio tenga mucho más interés por parte de la ciudadanía y es que recibimos peticiones continuamente pero recibimos nosotros y yo sé que María Pía recibe también 300.000 estamos todo el día hablando por teléfono de tengo que contestar al del barrio de las letras ¿qué le digo? entonces bueno pues os he puesto las que sí que creemos que en un plazo de tiempo largo las candidaturas internacionales exceptuando la Piedra en seco que la hicimos en un plazo de tiempo muy corto suelen ser candidaturas muy complejas con un trabajo más largo más difícil pero mucho más enriquecedor y bueno las consecuencias y obligaciones de la rectificación en general que cada X años hay que hacer unos informes periódicos de cómo está la manifestación y que una vez que estás en una lista eres público y todos los ciudadanos se pueden dirigir a la UNESCO o a la Administración Central protestando o no protestando a veces dan la enhorabuena por cómo proteges tú o cómo llevas a cabo tu manifestación ¿vale? ejemplo de las fallas hemos recibido unas cuantas cartitas de es que hacen demasiado ruido evidente son las fallas o el Misteri de Elche que si estamos haciendo si están haciendo un parking entonces va a haber una modificación en el recorrido hasta entrar en la iglesia entonces todas estas quejas llegan a la UNESCO y la UNESCO nos las manda a nosotros y hay que contestar ¿vale? todavía no tenemos el sistema de listas como la Convención de Patrimonio Mundial de si vas a la lista en peligro o no porque esto yo creo que a esto no vamos a llegar es un poquito diferente con respecto a la Convención de Patrimonio Mundial pero bueno una vez que estás en un mapa internacional pues la gente puede escribir a la UNESCO o puede escribir al Estado y entonces tú pides al gestor del sitio información y bueno pues hay que tener los inventarios actualizados hay que hacer un buen uso del logo y hay que tener muchísimo cuidado con el tema del turismo y con el tema de a realizar las manifestaciones o usarlas con otros fines que no son propiamente el patrimonio cultural inmaterial pero de esto saben mucho más los antropólogos que yo aquí no me voy a meter que seguro que acabo con la parada y bueno y ya para reflexionar pues yo siempre me hago estas preguntas ¿es útil el sistema de listas? ¿realmente la limitación de las candidaturas es un problema del personal de la Secretaría o lo hemos impuesto en general los Estados parte para tener un cierto orden en esta convención? ¿qué pasa con aquellos países que no han ratificado? y bueno hay muchos temas a trabajar ¿no? el patrimonio cultural inmaterial en riesgo ¿qué hacer con el patrimonio cultural en caso de conflicto armado? que es el que primero desaparece el desarrollo sostenible y la ética y los derechos de autor del patrimonio cultural inmaterial quienes son los propietarios de los derechos de una manifestación ¿no? y con esto me he alargado cuatro minutos he terminado aplausos